Y en otra información le comento que el presidente municipal Carlos García Villaseñor dijo que ante la proximidad de las fiestas patrias, es importante recordar a la ciudadanía celebre esta pues fecha, tomando en cuenta las medidas de prevención. Recordó que en Silao se tiene la tradición de quemar productos elaborados con pólvora durante la noche del 15 de septiembre y además muchos de ellos lo hacen sin control si tener una responsabilidad de lo que esto implica. En ese sentido pidió a las personas que no lo hagan y más aún cuando no pues hay esta facilidad, o sea que está prohibido hacer precisamente la venta de este tipo de productos en el municipio. Indicó que el personal de protección civil tiene indicaciones de realizar monitoreos en la zona urbana y rural para evitar desde ahora la venta de cohetes, palomas, barrenos, brujitas, entre otros. Bueno miren estas fiestas patrias la ciudadanía a veces tiene tradiciones de estar prendiendo juegos pirotécnicos y este tipo de cosas, la verdad es que siempre sabemos que esos temas están prohibidos y que los invitamos a que tengan cuidado con este tema de los juegos pirotécnicos, protección civil tiene la solución de estar revisando todos y cada uno de los jueces para que no haya venta de juegos pirotécnicos y no es que no queramos que se incentive el comercio civil, queremos que todos los comerciantes vendan y que estén ahí. García Villaseñor también reiteró que en estas fiestas del mes patrio su administración está privilegiando el bienestar de los comerciantes pero que pues está también tratando de evitar accidentes precisamente con la elaboración de estos productos de pólvora. O sea queremos incentivar mucho el comercio civil pero si queremos que se cuide tanto los comerciantes como los silaueses con estos temas de pirotecnia que disfruten intensamente todos estos temas de las fiestas patrias sobre todo 15 y 16 que son fechas en las que pues hay gente que le gusta hacer la cena de 15, festejarlo todo pero que si van a tomar que tomen responsablemente. Recordó que los horarios ya implementados para los negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes aquí en el municipio habrá de mantenerse decir que no habrá prórrogas para nadie se hará respetar el reglamento así lo dejó en claro el presidente municipal Carlos García Villaseñor. Gracias por ver el video.